¡Muy buenas a todos chicos, chicas! Bienvenidos un día más aquí en The News Hunters El primer canal de España de cine y televisión Respecto a noticias, trailers y demás Y hoy os traemos la review de los juegos del hambre Sin sajo parte 2 Sabéis que la primera parte, Sin sajo parte 1, tuvo unas críticas fatal Yo os voy a explicar por qué a la mayoría de vosotros no os ha gustado esta película Es sencillo, estáis acostumbrados a que la 1 y la 2 hubo mucha acción Iba muy directo la trama ¿Y qué pasa? Que Sin sajo parte 1 era simplemente una película de paso Una película puente En Harry Potter hay unas cuantas de esas Una es, por ejemplo, Reliquias parte 1, ¿vale? Es una película de paso, de puente De diálogo, ¿no? De situación que nos pasa a otra Bueno, se desenvolupa la... Se desenvolupa la historia, ¿no? Para dar paso a... Bueno, a la parte final ¿Vale? La parte final de esta historia Que se desvela Y pasó en Harry Potter, si no, pasó en Sin sajo Parte 1 ¿Vale? Espérate en la cámara ¿Qué, qué, qué, qué? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué, qué, qué? Me está tomando los huevos ya No sé qué Ahí está Vale Es que si no me llegaba por aquí en la cámara Me llegaba por aquí Entonces, bueno, lo que decía La primera fase de puente La película de paso Es esto, ¿no? Simplemente, pues, mucho diálogo Poca acción Y nos intenta resolver muchas tramas Se cierran muchas tramas del principio De todas las películas iniciales Y dan paso a nuevas A las finales Se juntan muchas para dar paso a la final ¿Qué pasa? Que en Sin sajo parte 2 En la que os voy a explicar la review ahora Explota todo Lo que vendría a ser acumulado A las otras películas Y que en Sin sajo 1 Nos situaron Todo lo Lo que pasa, ¿no? Lo que pasa y que pasará Entonces, la review de Sin sajo 2 ¿Qué ha pasado? Bueno, pues que Es un Una traca final Apocalíptica, ¿vale? Hay cosillas, ¿vale? Que a mí no me han gustado Que me han sorprendido Que no he entendido ¿Vale? No sé si das un mini spoiler Pero, pero bueno En todo caso Haré Y esta mierda Un capítulo de Y esta mierda Mierda O falla con esa película En cuanto salga la película En DVD Blu-ray, ¿vale? Les voy a hacer un capítulo De un par de cosas Que me Me soptaron mucho ¿Vale? Y una es Cuando se infiltran A Bueno, cuando le van a atacar ¿No? La Canis y los demás No os voy a decir más No os voy a decir más No os voy a decir spoilers ¿Eh? Si bien, Canis y los demás Van allí a A A A A casa del pavo, ¿no? Del malo Que no me acuerdo el nombre ¿No? Van a atacar Pero esto sale en el tráiler Y sale en todos sitios ¿Vale? O sea, van a atacar ¿Vale? En esa parte Ese grupito Que va con la Canis Eh Sucede una cosa Hay una cosa Una idea, ¿no? De 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 ese grupo Que no Que no cuadra Que no cuadra ¿Vale? Y la otra es en la parte final Una parte final Que me estuve riendo Unos diez minutillos Bien buenos En los últimos diez segundos La película En los últimos diez segundos La película Me estuve riendo mucho Porque No entendía El porqué de una cosa O sea No sé si faltó el presupuesto O no sé qué coño pasó Pero se les fue la Se les fue la olla ¿Vale? El director Eh Y nada más No voy a decir Ni un spoiler Ni nada Es una chorrada ¿Vale? Es una chorrada No es No es algo así Oh, qué spoiler No, no Es una chorrada De los diez segundos Los últimos finales De los diez segundos finales Que no Que no de esto Pero que me asoptaron Que mi amigo de al lado Se estuvo partiendo el culo mucho Yo me estuve partiendo el cucho El cucho Sí, el cucho Me estuve riendo bastante Y los de al lado Los dos colegas al lado También estaban jardando un montón Porque no No cabía la lógica ¿Vale? Seguramente Quien la haya visto Entenderá Cuál es el El pedazo de Y esta mierda De los últimos Diez segundos De película Es que estoy segurísimo Que habréis dado cuenta De decir ¿Qué coño pasa aquí? ¿Qué coño es esto? ¿Vale? O sea, seguro que has dado cuenta En definitiva Una película Que se convierte en acción Eh Hay una cosa que bueno Que cierra un poco El periodo de película juvenil Ya que hay bastante Eh Acción ¿Vale? Vamos a dejarlo así Bastante acción ¿Vale? Ya no sería La típica ñoñería De crepúsculo Que Que es una Perrobrada Que te cagas ¿No? Aquí hay bastante Telita Telita, eh Telita Así que cierra un periodo Un poco De cine juvenil ¿Vale? Y nada Es una película de acción Una película Una traca final Eh Me gustó mucho He visto críticas Las últimas semanas Sobre ella No entiendo el porqué Supongo que debe ser De De la resaca De la Sin Sangho Parte 1 ¿Vale? Pero nada más Estoy constipado Me están tocando Un poquitos Huevos Estos huevos Me cago en la hostia Pero nada más Eh chicos Os gustará Os gustará Quien la haya comenzado A ver Acabarla Porque tenéis que acabar Quien la haya dejado A medias Acabarla ya Definitivamente Y quien haya empezado Es muy recomendable Por mi parte Verla ¿Vale chicos? Porque es entretenida Muy chula Y esta chica Esto Esto es una puta obra De arte Esta tía es Una puta muñeca Es un pibonazo Es una puta muñeca Me cago en la hostia Esta serie Ferlaurens Ay Joder 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 Eh Nada Inacanzable chicos La musa La musa Vamos Una musa Que la tendré aquí De por vida Nada más chicos Comentar sobre todo A ver que os ha parecido Quien la haya visto Sobre todo comentar A ver esta parte final Estos 10 últimos segundos Si os habéis dado cuenta Si o no No deis spoilers Mamones Que ya os conozco ¿Vale? En todo caso privado Y si no Eh Disimular un poco de spoiler Cabrones Un saludo Muchas gracias por estar aquí con nosotros Suscribiros Quien no esté suscrito Un like Como no Eh Quien no le haya gustado el review Pues le dais a no like Y que os de por el culo ¿Vale chicos? Venga Un saludo Adiós Quien no esté suscrito Quien no esté suscrito